Los servicios de procesamiento de reasentamiento son gratuitos. No le pague dinero a nadie ni acepte hacerle favores a nadie a cambio de los servicios de procesamiento o asistencia. Cualquier solicitud de dinero, servicio o favor a cambio de los servicios de procesamiento de reasentamiento es ilegal y constituye un fraude. En ningún momento durante el proceso de reasentamiento, nadie debería solicitarle que pague o devuelva favores por ningún servicio. Esto incluye pagarle a cualquier empleado del gobierno de los Estados Unidos, a organismos internacionales, a los centros de apoyo para el reasentamiento, a clínicas médicas y a organizaciones no gubernamentales. Nadie de estas organizaciones debería pedirle dinero ni favores. Nadie en el Centro de Apoyo para el Reasentamiento puede acelerar o garantizar la aceptación de su caso. Pagarle a alguien no tendrá ninguna utilidad para su caso. El Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos nunca le enviará un mensaje por una cuenta de Facebook u otras redes sociales. Sea cuidadoso con sus comunicaciones. Utilice solo los medios de comunicación oficiales. Si alguien le pide dinero, lo obliga a hacer una solicitud, le pide servicios sexuales u otros favores de cualquier tipo o lo amenaza de cualquier forma, por favor informe a su centro de apoyo para el reasentamiento. Le proporcionaremos información sobre cómo denunciar las malas conductas en su primera entrevista. Denunciar este tipo de incidentes no afectará su solicitud. Denunciar las situaciones de fraude ayuda a fortalecer el programa para todos. Recuerde que los servicios de reasentamiento son gratuitos. El personal del Centro de Apoyo para el Reasentamiento está para ayudarle. Y puede darle más información sobre esto en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!